La diputada federal por Iscali, Joana Felipe Torres, acercó a los vecinos del municipio jornadas de vacunación contra la influenza a fin de ayudar a las familias a proteger su salud en esta temporada de invierno que se aproxima. Sí, pues sabemos que ya llegaron las épocas de frío y además creo que ahora las familias en Iscali y en todo México somos mucho más conscientes de que tenemos que ser prevenidos. Por ello es que estamos implementando jornadas de vacunación en todo el municipio. Tenemos como meta aplicar dos mil vacunas a todos los iscalenses que se presenten con nosotros y estamos en la calle vacunándolos. Esta campaña inició desde el fin de semana pasado, iniciamos con cuatro colonias, estuvimos en Arboledas, en Tec Milenio, en Valle de la Hacienda, entre otras. Y el día de hoy estamos visitando cuatro colonias más que es CTM, Infonavit Norte, Fraccionamiento San Antonio, Sección Parques y La López Mateos. La siguiente semana estaremos acudiendo a otras cuatro colonias también en fines de semana. Estén muy atentos a través de nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos. Es en Facebook, Johanna F. Torres y también en la página de Alerta Mujer-Medio, Cuautitlán Iscali, para que sepan en qué colonias vamos a estar. Johanna Torres señaló que es importante cuidar la salud de todos los iscalenses, pero en esencial de los menores y adultos mayores. De ahí la aplicación de estas vacunas que continuarán este fin de semana para toda la población a partir de los seis meses de edad en adelante. No es necesario traer ningún requisito, únicamente se registran, les damos su ficha para que alcancen su vacuna y aquí ya nuestros profesionales de la salud los apoyan y les ponen ahí la vacuna. Hay algunas personas que deciden traer la cartilla de vacunación y aquí con mucho gusto ellos también revisan la cartilla para ver qué es lo que les hace falta y darles también asesoría de salud al respecto. Estamos entregando también para que se mantengan todos hidratados, electrolitos orales y también les damos desparasitante, dosis única para cada uno de los integrantes de la familia y les explicamos cómo tienen que tomarla. Decirles que aquí estamos a sus órdenes, a su servicio, estamos en las calles, los invitamos a que se vacunen, a que prevengamos y en este mes rosa también aprovecho para decirle a todas nuestras mujeres iscalenses que un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo puede prevenir la muerte. Entonces esperamos que cada una de ustedes aprovechen en este mes y se puedan hacer todos los exámenes pertinentes. También en nuestros módulos las estamos ayudando a que ustedes puedan autoexplorarse enseñándoles cómo lo pueden hacer ustedes mismas para que puedan ahí detectar cualquier tipo de situación. Estamos para servirles.